Contradicción no solamente es enorme, sino que es garrafal el error. Se le permite a mano de obra extranjera traficar audios sobre la vida privada de personas de otra nacionalidad, o sea, de mi nacionalidad, de mi vida privada y de mis exparejas. Se le permite a la policía y al ejército también traficar audios y a los medios de comunicación. Pero no se le permite a uno tener una discusión con un abogado sobre las evidencias que trafican las partes. ¿Y cuál es el interés de mi vida privada de todos estos sectores? Que son antinómicos en algunos casos y que en otros casos trabajan en coacuerdo. ¿Cuál es el interés si el resultado político y económico es el que vemos diariamente año tras año? ¿Cuál podría ser el interés de esas actividades en mi contra? O sea, yo quiero que algún iluminado me lo explique. A ver, Atilio Borón, explícamelo. O que me lo explique algún otro iluminado de otro sector político también, ¿por qué no? Que se atrevan y nos lo expliquen.